Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estoy un poco enfermo, pero vamos a ver cómo sale este tema. Se llama ¿Qué es el amor? Es un tema de mi autoría. Mi nombre es Fernando Oliveros, una sonrisa para todos. Vamos a ver cómo es el bajo. ¿De dónde salió tanta tristeza? ¿Cómo he de volverte a enamorar? Busco en tu mirar esa tibieza de cuando nuestro amor quiso empezar. Es que duele tanto verte ausente, que al tenerte cerca duele más. El beso de ayer se me hace urgente, nuestro amor no puede naufragar. ¿Por qué qué es el amor si no estás cerca? Cenizas al viento que se lleva al mar. ¿De qué vale el amor si no despierta? El brillo en tus ojos, uso al saludar. ¿Por qué qué es el amor si no estás cerca? ¿Es fría la noche por la soledad? ¿Cómo queda el amor si no despierta? ¿Cómo hojas al viento se ven volar? ¿En dónde quedaron las caricias que tanta vida dieron a este amor? Busco en tu mirar esa sonrisa, pues solo tu cariño apaga mi dolor. Es que duele tanto verte ausente, que tenerte cerca duele más. El beso de ayer se me hace urgente, nuestro amor no puede naufragar. ¿Por qué qué es el amor si no estás cerca? Cenizas al viento que se lleva al mar. Pedacito. 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 Pedacito.